Yo le abrí la puerta a mi hijo primero, le di el lugar de la casita allá atrás. Ahora estoy contenta que están haciendo la casita para ellos. Después le di el lugar a la Andrea con siete hijos. Yo también tengo siete, lo mío. Pasó una nena más, pero gracias a Dios soy sola, soy viuda. Y le di el lugar a la señora con todos los chicos, porque ella alquilaba a la señora. Y después pagó todo el alquiler y yo me fui a la casa de ella a tomar unos mates. Y la otra chica de la casa le dijo, porque yo conozco a la persona como es. Y le dije a la Andrea, vine en casa, le dije a la Andrea, vengan en casa. Acá le voy a dar un lugarcito para usted, hacer su casita. Y porque así ella no va a salir para adelante con la pareja de ella, el señor y los chicos. Porque en el medio de toda esta pandemia se complicó también el tema del trabajo. Todo el trabajo. Y después de acá yo le traía la comida, leche de los comedores. Yo le mandaba para ella, le mandaba al nene más grande que venga y que le lleve para ella. Y alcanza las raciones que le dan en el comedor para todos. Gracias a Dios alcanza, porque tenemos un comedor acá, otro comedor allá, otro allá abajo. Y si depende, solo domingo que tenemos que cocinar. Porque domingo, sábado tenemos que cocinar. Después ya de luna hasta viernes hay comida. Y ahí le di lugar a ella y ella vino. Y después vino acá y trajimos a todos los chicos, pobrecitos, sin abrigo, sin pantaloncitos largos. Porque están unos cuantos. Y como yo tengo solo nene, tengo los varones, casi ropita para los más chicos no hay. Entonces ella dijo, vamos dueño, usted me acompaña en casa a traer la ropa. Y fuimos con ella. Y la chica dijo, no, vengan mañana, yo no pienso levantar para darle la ropa a ella. Y ella se puso demasiado nerviosa, yo le dije, vamos a la policía, porque tengo un amigo mío ahí. Ahí salimos, fuimos a la policía, le hablé al policía, le dije, el jefe, yo quiero sacar las cositas a ella. Y la dueña de la casa no quiere darle, le dije, trajimos la primer viaje, trajimos acá. Vino dos camionetas, trajimos las cositas a ella. Cuando fuimos a buscar el viaje, las cositas a ella, estaban todos tirados en la vereda, tiró toda la chica, tumbó todito. Ahí yo le dije a ella, quédate tranquila, Andrea, ya vas a tener, lo que vos perdés vas a ganar más, le dije. ¿Qué está necesitando hoy puntualmente? Y ella necesita para la casa, primero la casa, porque después la cama para ella, porque adentro no se puede poner más cama. Bueno, ¿y cuántas familias o cuántas personas están durmiendo ahora adentro de la casa ustedes? ¿Cuántas? ¿Adentro de la casa cuántas están? 29. Sí, 29, estamos total con los chicos. Sí, sí. Y después hay gente atrás también, y hay gente que también tienen, que también hay gente que tiene alguna enfermedad acá. Sí, el nenito ella tiene problema al pecho, no sé cómo se dice. Amático. Amático, sí. Sí, mala humedad, todo eso también. Y aparte, ropa para los chicos, también necesitan colchón. Necesitan un poquito, sí, una ayuda de ropa, colchón, una frazada, una cama, que sea, una cocina o una garrafa. Yo necesito eso, porque mi hija tiene la cocina y la garrafa que es de ella. Pero yo necesito también, porque veo que yo tengo que cocinar para los chicos en la sala a veces. Yo estoy muy contenta, gracias a Claudio Vázquez y a la señora Medina, que ellos, gracias a ellos vamos a tener hoy la casita, porque ellos vinieron ayer y miraron cómo estábamos viviendo nosotros y ahora están haciendo la casita. Bueno, ¿qué están necesitando ustedes para poner adentro la casa una vez que esta casa ya esté terminada? Nosotros, una garrafa y cocina, nosotros hacemos fuego nomás y digamos que cuando llueve tenemos que hacer adentro y por el humo por los chicos. Y nosotros estábamos necesitando una garrafa y una cocina. Bueno, ¿y baño instalado tampoco tienen? No, no tenemos baño, no. Nosotros tenemos pozos negros, que le dicen nomás. Ahí o si no ocupamos el baño acá en la vivienda. Y necesitamos un poco de mercadería, si puede ser, yo vivo en la casita atrás ahora. Bueno, Cristian, vos sos la pareja de Cristina, vos sos la persona que está mal, que no tiene un pulmón, pero que igual querés trabajar y pedís esta ayuda también. Sí, necesito una máquina para cortar pastos y demás, porque el tema de mi problema no puedo laburar en una empresa, eso, porque tengo un pulmón, no me da tan. Y si por ahí se me consiguen una máquina de cortar pastos, le agradecer mucho, para el changuear, por ahí. ¿Hace cuánto que no estás trabajando vos? Hace cinco meses, por ahí, cinco o seis meses, por ahí se me rompió la máquina y no la podemos arreglar. ¿Y en el medio de esta pandemia también no se conseguía nada, no se podía salir? No, no se conseguía y no se puede comprar una máquina nueva, pues sale demasiado caro hoy en el día. ¿Y la tuya está en condición de arreglar o sí o sí necesita una nueva? Por ahí necesitan, por ahí si le dan una máquina, ¿sabe qué? La mía se rompió completamente, me quedé sin máquina. Si le dan una máquina, le agradeceré de corazón. Bueno, me imagino que feliz por esta casa que se está levantando y que ya seguramente hoy van a tener. Estamos, sí, muy felices por la casita, ¿sabe qué? Le damos las gracias a la señora Juana Medina y al señor Claudio Vázquez que mandaron a hacer la casita y estamos muy felices por la casita.